La sociedad nos dice que somos el futuro, pero cuando nos dicen así, nos condicionan. Nos limitan. Estando acá en Chiapas, siendo el presente, somos casi 2.000 pibis en esta carpa, cada una con sus sueños y valores, porque soñamos con transformar el mundo. Los jóvenes de ayer nos dieron una base para ir por más, buscar más, tener ambiciones, perder el miedo, luchar ante la censura. Hoy, les jóvenes por ellos, podemos utilizar herramientas. Como la ESI, para romper estereotipos, mostrar diversidades y destapar tabúes. Como hablar sobre métodos anticonceptivos, menstruar libremente, el aborto, identidades de género, con nuestros viejos profesores y compañeros. Queremos crear a través del deseo. Queremos e invitamos a construir una sociedad que valore la empatía, la comprensión, la contención, la igualdad, la ternura y el amor al otro. Queremos una juventud comprometida, política, social y culturalmente. Nosotros no olvidamos lo que fue la dictadura, los 90 y el 2001. Por eso tenemos el pasado vigente, para construir un presente con memoria, verdad y justicia. Los raritos, los enfermos, los desviados, exigimos que se respete la ley de identidad de género, para que nadie oprima la expresión y forma de ser de ninguna persona. Entendemos a los jóvenes desanimados políticamente, pero les invitamos a formar parte de nuestra política, intentando contener, compartir y construir como ciudadanos. Para dejar de sufrir los mismos gobiernos e ideas que cada cierto tiempo vuelven, con diferentes caras y nombres, a querer instalar las mismas políticas neoliberales para oprimirnos y controlarnos. Queremos un Estado grande, que garantice e implemente políticas públicas por y para el pueblo, con mejoras salariales para trabajadores de la comunidad educativa y sanitaria. Queremos nuestras escuelas públicas y de calidad, que respeten las ideologías y sin censura al estudiantado, fomentando la organización de los centros de estudiantes. Que enseñe Nessie no binaria, con perspectiva transfeminista, tocando temas como sexualidad, identidad de género, desigualdad socioeconómica. Una enseñanza que fomente el reciclaje y la recolección de residuos con la finalidad de cuidar el medio ambiente, entre muchos otros. Queremos una ley de alquileres que nos favorezca a la hora de tener una vida digna y tranquila, sin tener la preocupación latente de no tener un plato de comida. Los invitamos a organizarse por Tierra, Techo y Trabajo. Por nuestra libertad de deseo. Trabajos y salarios dignos. Ser protagonistas de la vida política. Es sino binaria y transfeministas. Tener libertad es tener igualdad de derechos. Escuchemos nuestras voces. Hagámoslas respetar. Hagámoslas escuchar. Somos la juventud que no olvida. ¡Somos la juventud que no olvida! Somos la juventud que defiende los derechos para todos. Construimos el presente por el futuro que soñamos. Construimos el presente por el futuro que soñamos. ¡Viva Perón, carajos! ¡Hasta el año que viene, chapa! ¡Nos vemos! ¡Hasta el año que viene, chapa! 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 ¡Hasta el año que viene, chapa!